Hola a todos, ¿qué tal estáis? En este vídeo os voy a enseñar cómo hacer una falcata funcional para juegos como Soft Combat o Larpa. He sacado las proporciones de la falcata y más o menos, cogiendo las medidas de internet que son 77 de largo aproximadamente y 61 de la hoja pues más o menos he calculado que las diferentes secciones curvas de la hoja vienen a ser esto, a partir del mango los 61 centímetros dividido en tres partes curva 1, vamos a llamarla curva 1 curva 2 y curva 3 ¿vale? en centímetros, estos son 61 centímetros aproximadamente y estos son 16 como a mí estas cosas me las hago como afición y no me gusta tampoco calentarme mucho la cabeza pues lo hago así a ojo tampoco tiene más historia una vez que está dibujada la espada pues lo que tenemos que hacer es con un cútex cortar la eva la goma ¿veis? entonces como esto no se mantiene estable ¿vale? le vamos a dar rigidez para dar rigidez voy a introducir un alma de madera una guía ¿vale? para que lo entendáis en su interior y para ello lo que he hecho ha sido dividir en dos ¿vale? la espada bueno dividir en dos no abrir un hueco ¿vale? un surco en la parte de detrás para poder ir introduciendo como veis esa guía de madera en este caso es una varilla de bambú es la primera vez que hago este tipo de proceso de trabajo así que vais a ver imperfecciones porque no lo había hecho nunca antes he visto que he tapado la parte de detrás ¿vale? ocultando la varilla luego veréis por qué ahora aquí estoy pues perfilando un poco el filo ¿vale? para que tenga un mejor acabado bueno una vez tengo la espada más o menos ya con la forma que quiero procedo a aplicarle calor ¿vale? con el secador ese que veis ahí en pantalla la pistola de calor que lanza aire pues bastante caliente llega a 650 grados y hay que tener cuidado pero esto está muy bien porque cuando se aplica sobre goma ¿vale? lo que hace es darle rigidez veis que se va quemando y se pone oscura aquí estoy intentando hacer un abatanador ¿vale? es una guía que lleva la espada en los laterales pues bueno pues aquí tenéis el tema no me ha salido muy bien ¿vale? porque la he quemado un poco por arriba pero bueno como lo estoy haciendo rápido y solo quiero que veáis la estructura no importa ¿veis? ahí pues también se me ha quemado de más y ahí detrás no se puede aplicar calor porque entonces se expande y se deshace pero de momento ya tengo la estructura y ya he visto cómo se hace ¿vale? una réplica funcional para poder por ejemplo jugar a LARP o a Soft Combat mirad ¿veis? veis como ya no se mueve ni se dobla que está fuerte ¿vale? y no causa daños está muy bien ¿os ha gustado? no olvidéis dejar en la caja de comentarios que pensáis al respecto y no os perdáis la segunda parte de este vídeo ¡hasta la próxima!